Caza ruso Su-57 Felon se convierte en el amo de los cielos de Ucrania. Fue confirmada la primera victoria en un combate aéreo del avión militar ruso más avanzado, hecho que tiene un potente significado para la historia militar, el futuro del conflicto y la geopolítica mundial. Y es que la destrucción de un caza ucraniano por un Su-57 se convirtió en la primera vez que un avión de combate de quinta generación derriba otro caza tripulado en el marco de una confrontación bélica real. Todo un mensaje contundente del Kremlin a los planes de entregar cazas occidentales a Ucrania, un propósito que podría marcar un punto de inflexión en el involucramiento de la OTAN en esta guerra que mantiene en vilo a todo el planeta. Los detalles a continuación. Caza ruso Su-57 logra un hito en la historia aeronáutica militar mundial. La Fuerza Aérea Rusa ha dado una poderosa respuesta a los gobiernos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y su propósito de entregar de cazas occidentales a la Fuerza Aérea de Ucrania. El periódico británico The Conversation informó hace pocos días que un Su-57 Felon derribó un caza de la Fuerza Aérea de Ucrania durante un combate aéreo, probablemente un caza pesado Su-27 Flanker, durante una misión de escolta efectuada sobre territorio ucraniano. De ese modo, el Su-57 se convirtió en el primer caza de baja detectabilidad ante los radares, o el primer caza de quinta generación del mundo, en destruir en un caza tripulado enemigo durante una misión de combate real, un palmarés del que carecen sus homólogos estadounidenses. Según el periódico británico, un Su-57, considerado el caza más avanzado producido jamás por la industria aeroespacial rusa, pasó a asumir las funciones regulares de los Su-35, los cazas convencionales más usados por la aviación rusa para cometidos de combate aéreo en Ucrania. En este ámbito se dio para una misión específica en la que el Su-57 pasó a escoltar un cazabombardero MiG-31, avión que fue designado para destruir un objetivo terrestre usando uno de los novedosos misiles hipersónicos del modelo Kinsal, capaces de volar a unos 10.000 kilómetros por hora. El Su-57 brindó cobertura al ataque del MiG-31, haciendo uso de su baja firma radárica que le permite pasar desapercibido por la red de sensores de la defensa aérea ucraniana y los radares de los pocos cazas que aún se encuentran operativos en la Fuerza Aérea de Ucrania. Se estima que incluso el Su-57 no pudo ser detectado por los grandes radares aerotransportados de los aviones de alerta temprana E-3 Sentry-Ewax de la OTAN, que escudriñan a diario los cielos de Ucrania y del oeste de Rusia desde la seguridad del espacio aéreo de Polonia. A su vez, el cazafurtivo ruso fue capaz de detectar la presencia del avión ucraniano con el uso de sus varios sensores de a bordo o gracias a la alerta de los controladores aéreos rusos que se apoyan en radares terrestres o los aviones de alerta temprana Beriev A-50 que sobrevuelan Bielorrusia. De acuerdo con la nota del periódico The Conversation, el Su-57 debió lograr el derribo disparando el moderno misil aire-aire R-37M, un arma de muy largo alcance capaz de abatir blancos hasta 398 kilómetros de distancia y alcanzar velocidades de 5.000 kilómetros por hora. El R-37M es un misil para ataques mucho más allá del ranco visual, diseñado especialmente para derribar aeronaves de alto valor como los E-3 Sentry-Ewax y bombarderos estratégicos, aunque también puede destruir blancos mucho menores como los cazas y aeronaves de ataque. El derribo sin embargo debió haber sido logrado a una distancia mucho menor a la usual para este tipo de aeronaves furtivas que aprovechan su alta tecnología que les permite atacar a grandes distancias a fin de no exponerse a las armas de los cazas y los sistemas de defensa aérea enemigos. Y es que escoltar al MiG-31 probablemente demandó acortar sensiblemente el rango de autorización del disparo de misiles con la finalidad de asegurarse el cumplimiento exacto de la misión para así reducir los riesgos para el cazabombardero y su valioso misil hipersónico Kinsal. El derribo permitió al Su-57 ruso adelantarse a todos los otros cazas de quinta generación hoy en servicio en el mundo, como lo son los cazas chinos J-20 Dragón Poderoso y los estadounidenses F-35 Lightning II y el F-22 Raptor, los cuales no han registrado derribos contra aeronaves tripuladas. Lo más cercano a una experiencia de combate real aire-aire en el caso del F-22 es la reciente y muy polémica destrucción de un globo meteorológico chino y en el caso del F-35 el derribo de un dron del grupo libanés Herzvolá a manos de un piloto de la Fuerza Aérea de Israel. Previo al derribo del caza ucraniano por el Su-57, ya la inteligencia británica, citada por medios de comunicación occidentales, había anunciado que estos cazas se encontraban activos en la actual confrontación en suelo ucraniano con la realización de un número indeterminado de misiones. La información agalla los numerosos cuestionamientos de expertos en la aeronáutica militar de Occidente, que han señalado que Moscú habría optado por no enviar a su único avión de combate furtivo tripulado a la contienda debido a la falta de confianza en las capacidades reales del avión. Según la fuente, la Fuerza Aérea Rusa no había empleado hasta entonces los Su-57 dentro del espacio aéreo ucraniano, y sus acciones se habrían limitado a sobrevolar territorio ruso lanzando misiles aire-superficie o aire-aire de largo alcance contra blancos en Ucrania. El texto de la inteligencia británica basó sus afirmaciones en una serie de imágenes satelitales tomadas el pasado 25 de diciembre que muestran a cinco Su-57 estacionados en la línea de vuelo de la base aérea de Aktubinsk, en la región de Astrakhan, próxima a la frontera con Kazajistán. La base en cuestión, distante a 500 kilómetros de la frontera con Ucrania, alberga al 929 Centro de Pruebas de Vuelo, dependencia de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia que opera aeronaves experimentales y de nueva tecnología, entre las que están los Su-57, entre otros muchos aparatos. Para la inteligencia británica, al tratarse de la única base de los Su-57 conocida, es probable que estas aeronaves hayan participado en el conflicto. El texto pasa por alto que varios lotes de estas aeronaves han sido entregados a unidades operacionales de la Fuerza Aérea rusa, según Moscú. El comunicado oficial, distribuido por el Ministerio de Defensa del Reino Unido, describe al cazabombardero Su-57 Felon como el avión de combate supersónico de quinta generación más avanzado de Rusia, que emplea tecnologías furtivas y una aviónica muy avanzada. Según el comunicado, las operaciones de los Su-57 se limitan a lanzar misiles desde la seguridad del espacio aéreo ruso en previsión de que, por acción del combate o por algún fallo técnico, uno de estos avanzados aparatos caiga en territorio enemigo y sus restos sean enviados a Occidente. Medios de comunicación oficiales del Estado ruso ya informaron en junio pasado que la Fuerza Aérea de ese país había desplegado una cuadrilla de Su-57 para realizar ataques contra los restos aún operacionales del Sistema de Defensa Aérea de Ucrania. Las fuentes periodísticas comentaron que las unidades aéreas rusas llevaron a cabo misiones para identificar y destruir los sistemas de defensa aérea ucranianos utilizando una formación de cuatro casas Su-57, lo que revela que Rusia ha estado ganando desde hace meses una valiosa experiencia en el uso de la llamada tecnología stilt o furtiva en casas, con el contexto de una guerra de alta intensidad, algo de lo que actualmente carece la OTAN. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande